... ...en el baile, la calidad del baile porque el grupo... ...Santísimo Cristo de la Vera Cruz, repito, es uno de los grupos... ...más importantes del panorama nacional a nivel de folclore... ...vamos a escucharlos ahora... ...en esta interpretación que van a tener... ...una muestra de lo que van a desarrollar luego después en el auditorio... ...en la tarde de hoy... ...de este grupo, repito, con una calidad enorme en sus voces... ...y sobre todo... ...en el baile, baile que... ...según nos han comentado, va a ser un pupurrí de fandangos... ...y creo que merece la pena escucharlo, vamos a escuchar al grupo... ...de coros y danzas Santísimo Cristo de la Vera Cruz, en Mora... ...y a Mora quiero cantar... ...y al pueblo donde he nacido... ...porque lo llevo en el alma... ...y porque nunca lo olvido... ...hay por sus gentes... ...hay por sus calles... ...su bello nombre, ay olé... ...sus olivares... ...ay viva Mora... ...pueblo de fama... ...ay viva Mora, ay olé... ...viva mi patria... ...olé... ...vamos con este fandanguillo moracho... ...te gusta y no te gustaba... ...y esta copla del fandangu... ...te gusta y no te gustaba... ...y el que no aprecia esta copla... ...eso no vale pa' nada... ...y en la copla del fandangu... ...abrimos los paraguas... ...yo le pedí al ruiseñor... ...yo le pedí al ruiseñor... ...que su pico me prestará... ...para parecerme a él... ...y un fandanguillo cantará... ...yo le pedí al ruiseñor... ...y el fandanguillo manchero... ...y el fandanguillo manchero... ...hay que saberle bailar... ...se lo bailamos al Cristo... ...con alegría y con sol... ...y el fandanguillo manchero... ...y desde las quinterías... ...y desde las quinterías... ...y el fandanguillo manchero... ...y el fandanguillo manchero... ...y el fandanguillo manchero... ...muchísimas gracias... ...al Grupo Santísimo Cristo de la Veracruz... ...y el fandanguillo manchero... ¡Gracias!